Hola, estás en la zona gris y te preguntarás ¿Qué es eso de la zona gris, no? Pues se trata de esa zona en la que está todo a lo que no podemos dar un novio sí, pues no lo tenemos muy claro o un novio no, pues no sabemos que definitivamente no es lo que queremos Esta expresión suele referirse a un estado de inseguridad para asumir una posición frente a una decisión pues no todo en la vida es blanco o negro El gris es un color neutro, sin carácter y sin fuerza unas veces puede parecer claro y otras oscuro pero siempre está buscando la adaptación y no en su propia tonalidad, sino en función de los colores que lo rodean ¿Me sigues? Por ejemplo, tienes un empleado que en realidad no es del mejor desempeño pero tampoco es de los peores entonces te cuesta mucho trabajo decidir cambiarlo porque bien dice el dicho más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer Entonces, como no sabes qué hacer, pues estás en la zona gris Otras expresiones que significan lo mismo son ir a medias tintas o ni fu ni fa A mí me encanta esta expresión la encuentro tan divertida ¿Tú no?